Desde las 2 de la madrugada de este lunes y bajo un clima frío, miles de peregrinos ataviados de sus ropas representativas de cada comunidad chiapaneca comenzaron a entrar al Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas. Poco a poco el lugar acondicionado para la misa multitudinaria fue ocupado por los asistentes quienes con cánticos y porras esperaban al llegado del Papa Francisco. Algunos grupos musicales integrados por indígenas amenizaron la espera. Cerca de las 10 de la mañana el helicóptero que transportaba al Pontífice hizo un sobrevuelo por el Sedén y posteriormente aterrizó en el campo de béisbol para iniciar su recorrido en el Papamóvil rumbo a la réplica de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Durante el recorrido los asistentes emocionados reciben las bendiciones y saludos del Papa. El calor comenzó a causar estragos a los feligreses provocando algunos desmayos que fueron atendidos rápidamente por los equipos de protección civil. Durante la ceremonia algunos integrantes de las diferentes etnias seguían con atención las oraciones que se daban en Tzotzil y en algunos casos provocaban el llanto. Para Sebastián Díaz, originario de San Juan Chamula, ver al Papa representa todo. Para Julissa, procedente de Guatemala y que tardó aproximadamente 19 horas de viaje para estar presente en la misa, valió la pena tanta espera. Tuvimos que viajar 19 horas para verlo, así es que nos encantaría tenerlo allí tan cerca, aún más cerca. Para eso veníamos, para recibirlo, para entregarle también a nuestro país que también necesita de Dios. Al terminar la misa los asistentes emitieron porras al jerarca católico. El Papa Francisco salió en el Papamóvil rumbo a su encuentro con enfermos en la Catedral antes de partir a Tuzla Gutiérrez y seguir con su primera visita a México. Con información de Conrado García e imágenes de Pedro Rodríguez y Antique Rivera. Enviados, Notimex.